La problemática del transporte en el Estado de México es un tema que se ha generalizado. Los concesionarios han tocado diversas puertas con el objeto de que puedan generar las condiciones para un diálogo armónico y propositivo entre las partes involucradas. Actualmente se ha generado una problemática en los servicios colectivos y discrecional a la consecuencia del enorme rezago por la tramitación de sus prórrogas y concesiones. Es necesario realizar un verdadero análisis de los costos que se imponen a los concesionarios. Planteamiento propuesto por su servidor considera eximir el pago a los concesionarios. Resulta alarmante a lo mejor para todos. Para la autoridad desplegar esta acción en atención al costo fiscal, que esto implicaría de acuerdo a sus proyecciones. Es importante dotar a la autoridad administrativa de las herramientas que le permitan actuar en el marco de la ley y no mediante acuerdos administrativos que perjudican al usuario y al transportista, que pretendan rellenar posibles vacíos de la misma. Siendo por ello, se ha apreciado obligatorio adicionar el artículo 7.20 del Código Administrativo del Estado de México a efecto de normar en forma clara los casos que se deben darse, las prórrogas. Con nuestra propuesta se busca regresar al Estado su facultad rectora y recaudatoria que ha perdido sobre las concesiones y desarrollar las bases para la debida integración y operación del registro estatal del transporte público, lo que permitirá crear una ley de movilidad para nuestro Estado, mejorando la calidad del servicio en favor de las y los usuarios. ¡Gracias!